Este verano estuve en África. Es un continente que nada más abandonarlo te llama para que vuelvas. Incluso para un viajero experimentado, en África es imposible pasar desapercibido, porque como occidental eres el blanco de todas las miradas. En un viaje superorganizado, si algo falla, te sientes tan indefenso como ante el paso de una manada de búfalos en mitad del campamento, en pleno Serengeti. Sin embargo, la iniciativa altruista de sus gentes por ayudar y la incipiente clase media generada por el sector turístico en muchos casos, te devuelve la confianza y la esperanza en un nuevo África.